El taller nacional de la producción de coco en Cuba dejó inspiradores resultados cualitativos para materializar los compromisos de ampliar un cultivo que representa el fortalecimiento económico de muchas organizaciones agrícolas, pero que aún deben cerrar ciclos productivos. Las plantaciones que tenemos tienen seis años y pico, van en siete. Primero, que nosotros el coco lo traímos de Baracoa y nos era muy engorroso traer el coco de tantos kilómetros para procesar en la mini industria. Y empezamos, como a los dos o tres años de estar en esa lucha, decidimos empezar a sembrar coco. Empezamos a sembrar coco, buscamos a los especialistas del coco, que en aquel entonces era Cueto, lo venimos mucho, porque un científico hoy es uno de los que más sabe de coco en Cuba. Y buscamos las recomendaciones de los marcos de siembra, cómo sembrarlos en policultivo para ir abaratando los costos del coco. Es decir que hoy tenemos sembrado 67 hectáreas de coco en policultivo, intercalado con 22 tipos de fruta compacta dentro del coco. Para montar este programa de desarrollo hicimos seis viveros y tenemos actualmente un vivero tecnificado del cultivo en Baracoa. Eso tiene una capacidad para producir en el año unas 90.000 posturas. Ahí se recogía, se seleccionaron la finca como masa semillera donde se traen certificados por sanidad vegetal estas semillas. Y nosotros en este vivero hemos hecho toda la postura que ha llevado el programa, Baracoa, Maicí y Mía, pero además se le ha vendido postura de coco al país, toda la provincia del país. En este momento nosotros tenemos un programa, o sea, contrato ya y demanda de postura de todas las provincias, nos están demandando unas 56.000 posturas. Los encuentros teóricos y prácticos en la finca vileña La Candelaria no dejó entredichos sobre las mejores experiencias y las investigaciones científicas para patentizar plantas vigorosas y frutos prometedores. Un sueño casi hecho realidad a pesar de la confabulación de los fenómenos naturales y las plagas para desaparecer un rubro exportable hoy más vital que nunca. Ya hemos plantado de las 11.000 que había que plantar este año y hasta este año, hasta el 2021, tenemos plantada 12.000 hectáreas. Así que, desde el punto de vista del programa, se avanza, se cumple, pero bueno, todavía es insuficiente porque se puede plantar más. Este recorrido que estamos haciendo en esta finca en Ciudad Ávila, donde hay más de 70 hectáreas de un productor, demuestra cuándo se puede producir todavía, cuándo se puede sembrar. Y estamos tratando de adelantar todo lo que se pueda del programa. No hay que esperar hasta ese año, hay que sembrar más coco. Por eso estamos reproyectando sembrar mucho más coco y lograr la 18.000 hectáreas que tiene el programa en el 70 antes del año 25. Hay grandes posibilidades, tenemos ya semillas que no teníamos cuando aquella oportunidad. Hay coco sembrado. Les decía que se han plantado ya después del matio más de 11.000 hectáreas de coco. Realmente tenemos 12.000 hectáreas de coco nuevo en el país, ya incluyendo toda la provincia. Hay polos productivos con potenciales. Por ejemplo, el polo de Pilón, Medialuna y Niquero, Ingrama, que lleva 1.000 hectáreas. El polo de Caibarín, en Villaclar y Remedio, que lleva 1.000 hectáreas más. Está el polo de Camagüey, Ciudad Ávila, que también es un polo importante, con 1.000 hectáreas. Bueno, y Guantánamo, que es un polo que es más productivo de todos, que más área tiene, que tiene 6.000 hectáreas. Estos polos tienen el sostén principal del programa, pero las demás provincias se integran. Dentro de ellos, inclusive, las 327 CCS de movimientos frutales, cooperativas de movimientos frutales, y CPA, UPC, que están en ese movimiento, deben de plantar más de 3.000 hectáreas de coco, intercalados en los frutales. Es decir, que todas esas posibilidades nos dan a nosotros la verdad de que este programa está sustentado con base sólida. Objetivamente se puede lograr, y la perspectiva anda por ahí. Lograr producir en Cuba 96.000 toneladas de coco seco. En todo el país que abasteca las fábricas de Baracoa, estamos montando una industria más. Es decir, queremos montar una industria en pilón. Estamos trabajando en los proyectos, porque la que se sustituyó en Baracoa por una nueva, se pasó a pilón. Y estamos en la vía de importación por un donativo de un país amigo, para una industria que se pueda montar en el futuro también, en Caibarín. Y tener tres industrias de aceite de coco, una en Baracoa, una en pilón, que otro polo, y otra en Caibarín. Serían tres. Pero además hay otras posibilidades de montar industrias de fibradoras, para el sustrato, de los viveros, para la fibra que hace falta, para otras producciones de sanar en el país, otras producciones que se necesitan de la fibra y el coco también. Extender la experiencia de la industria del dulce de coco, como la que tiene aquí en Cievo, ya hay en Baracoa y en muchos lugares. Y coja puede ser un potencial de coco como cultivo, porque hay condiciones de la fibra y el coco. Para eso hay experiencia, tenemos institutos que investigan en el coco, están con nosotros aquí en la estación de investigación de todo el país, promoviendo la ciencia, la tecnología, las mejores prácticas. Y creo que es posible que en el país se pueda incrementar el cultivo de coco y la producción de coco. Lo necesita porque además es un rubro exportable que se puede también rescatar, que en un momento se exportó coco, hace muchos años, y puede ser un rubro exportable tanto de coco como tal, como de la nuez como tal, como dulce, como fibra, como sustrato, carbón activado incluso. El aceite se puede exportar porque es de muy buena calidad, que aunque ya está destinado a la industria nacional para sustituir importaciones, pero puede producirse también para la importación. Por tanto, la producción del país está encaminada a buscar un crecimiento acelerado en el cultivo de coco y que toda la provincia que ya está necesitada avance más rápido, que incluya la cooperativa de frutales, que incluya a todos los subfrutuarios, a toda la finca. Hay potencialidades en el JT, potencialidades en la UAN. Es decir, que tenemos mucho todavía por desarrollar el cultivo y muchas áreas que están pidiendo a grito este cultivo tan noble y de tan fácil manejo. Por tanto, creo que podría estar la perspectiva del país. Lograr el 18 mil hectáreas de coco en un plazo rápido y buscar 96 mil toneladas en 5 o 6 años. Y las industrias que tengan hoy también un desarrollo rápido, acelerado, paralelamente al desarrollo del cultivo, para que puedan dar un salto también en productos industriales. Es decir, productos a partir de esta industria y que puedan abastecer tanto el mercado interno, el turismo como la exportación. Osvaldo Sánchez Naranjo, Portal Noticias.